De los temas tecnológicos con Teresa y su grupo, vimos que ayudados de la tecnología se pueden minimizar todos estos temas. ¿Cómo? Pues bueno, el sistema está previsto que en un momento determinado, cuando ya veamos que funciona perfectamente y seamos capaces de llevarlo todo a cabo, pues detectar que ese niño ha llegado al campus y inmediatamente ofrecerle la información de que ese niño al monitor en la PDA de que le aparezca que el niño está en el campus. No está con él, pero él ya sabe que está allí, independientemente de que venga en el padre o no. Claro, el sistema dice, el niño está aquí. Si el monitor no lo valida en cierto tiempo, que sería el correspondiente a recorrer la distancia correspondiente al radio del sistema, claro, ya es una situación en que te dice, oye, el niño está aquí y tú no lo tienes. Aquí pasa algo. Entonces, es un poco mejorar esos procesos. De la misma forma, es aplicable a muchas otras situaciones, por ejemplo, de identificación del pueblo niño, pues por ejemplo, cuando ha tenido un golpe y lo llevamos al gabinete médico. Inmediatamente, la propia tecnología es capaz de ofrecer al gabinete médico la ficha médica del niño, nada más entre en el gabinete médico o se ejecute el proceso correspondiente a llevar a un niño al gabinete médico. O mismo, cuando hay algún niño que llega tarde a la escuela, llega al punto de información y nosotros lo llevamos a la actividad que le toque. La actividad que le toque está en una aula, está en otra, los grupos se desplazan en el campus, por ejemplo, cuando vamos de excursión. Si el sistema detecta a un niño que llega tarde, automáticamente a la organización y al monitor le dice, detecto a un niño que tú no tienes validado. Si ese niño tiene excursión, como nosotros lo sabemos, lo que hacemos es ralentizar la salida del autobús hasta que el niño se valide en el autobús como que se va de excursión. Y nos permitirá, por ejemplo, que haya niños que no se queden, por ejemplo, sin excursión. A tres minutos del autobús. Efectivamente. Hay una serie de ventajas añadidas a la mejora de nuestros procesos, que son infinitas. A nosotros, cuando hemos estado hablando muchas veces del tema, a mí me parece, vamos, de un potencial muy grande. Además, por supuesto, de ofrecernos un control añadido de esos niños. Actualmente, pues tenemos muchos niños, bastantes, más de los que pensamos, pues niños de acogida, niños que vienen de Ucrania, niños que vienen del Sáhara, que los tienen familias en acogida. Son niños que no están acostumbrados a nuestra manera de funcionar y en algunos casos, pues son incluso niños problemáticos que tienden a abandonar un grupo o cosas de estas. Eso implica que los monitores tengan un gasto de atención enorme con ellos. Esto sería una ayuda más, pues al establecer una serie de radios con respecto al monitor de localización, de que el sistema le avise al monitor diciéndole, bueno, pues tienes unos niños alejados o no, o todo lo contrario. Y Teresa, ahí entiendo que a la hora de poner en esa PDA la información del niño, puedes poner lo que decía él, o sea, todos sus datos, tanto dirección, datos médicos, o sea, ahí ya nos cabe una información que en el momento de pinchar ahí en la PDA te puede salir información interesante. Claro, claro. La idea es, el sistema tiene, aparte de las pulseras, que es a lo mejor lo más atractivo, tiene las PDAs que llevan a los monitores para desplazarse y luego tiene un sistema centralizado, que normalmente estará donde está la dirección de la escuela para que tenga una vista global. Entonces, la ventaja de tener un sistema informático móvil es que los monitores puedan recibir la información actualizada, o sea, ellos tendrán el local en la PDA, o sea, grabado, toda la información de la que parten, ¿no? Que es la básica, pues la de los grupos, la de qué andan los padres, por ejemplo, las autorizaciones de qué persona está autorizada, etc. Pero si hay algún cambio durante una jornada normal de la escuela, la dirección puede mandar la información actualizada al monitor, que puede recibirla, o puede tenerla actualizada si la necesita. De forma que, por ejemplo, igual que te estaba comentando, si un niño llega tarde, pues le llegaría un mensaje al monitor, este niño está llegando, te lo voy a mandar en este momento, ¿no? Entonces, en todo momento, el monitor tendría una información más actualizada, que ahora mismo no es tan fácil tener. Se puede llamar por teléfono, pero eso siempre es más complicado, tienes que apuntarlo, estás haciendo otra cosa, entonces no es realmente práctico para usarlo de verdad. Aquí la ventaja es que estaría todo, tú puedes... Nosotros tenemos la idea, además, de montar un sistema de mensajes entre los monitores, o entre el responsable del grupo, el responsable de la etapa, para que ellos lo puedan utilizar para sus propios procesos también. Además, la idea, como te he dicho antes, esto es un proyecto que nosotros nos planteamos a largo plazo, ¿no? Exacto. Si funciona bien, esta primera fase, que es un poco lo básico, y lo que estamos probando ahora mismo, nuestra idea es continuar, nosotros tenemos una línea de investigación en tecnologías enalámbricas y servicios basados en eso, y querríamos seguir aplicando los resultados de la investigación. Por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo ahora en la parte más de investigación, más de investigación, es dar servicios como basados en el espacio. Por ejemplo, se usaría en museos, por ejemplo, igual que se hace ahora, que tú vas con un aparato, pero le tienes que poner un número o tal, pues esto podría servir igual. O sea, los niños podrían llevar una PDA y hacer un juego que fuese como de pistas, ¿no? Pero hasta que no estuviesen en el sitio de verdad, no reciben la información. O sea, es más difícil de trampear que uno hecho, y además a los niños la tecnología en general les gusta. Entonces, puedes montar también servicios de información o de juegos sobre la misma plataforma. Bueno, bueno, esto se abre un mundo de posibilidades que los juegos van a ser a través del Wi-Fi y demás. Nos da más opciones de hacer cosas. Bueno, pues nos quedamos con este aperitivo, más o menos, muy pendientes de vuestras investigaciones. Teresa, Meneu, Miguelón, muchísimas gracias por estar aquí. Desde luego, la escuela ya es la escuela del futuro, casi casi, me atrevo a decir.